Los que abrazan la fe en Jesucristo son vencedores No le tienes que tener miedo a ninguna situación Porque contigo estoy para librarte, dice y robar los ejércitos Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria al Señor Que lindo es el Señor Que paz sentimos cuando nos sentimos ubicados delante de Dios No nos importa que pueda ser del mañana ni del presente Porque el Señor está con nosotros Por lo tanto no hay temores No hay presagios negativos No hay preocupaciones Gloria a Dios Si eres conmigo Díganle usted ¿Quién contra mí? Santo Contra mí Amén ¿Quién contra mí? Amén ¿Quién contra mí? Amén Gloria a Dios Si el creador del universo es conmigo ¿Quién contra mí? Aleluya Si el fuerte, el todopoderoso Dice el mismo Jerebía Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante Poderoso gigante Amén Como poderoso gigante Está el Señor Amén A tu lado Gloria al Señor Al lado De los que se convierten Amén ¿Pero qué le dijo Jesús A este hombre enfermo? Ha sido sanado La voluntad de Dios es librarnos Bendecir Amén Amén Pero anda Y no peques más Amén Gloria a Dios Para que no te venga Amén Una cosa peor Amén Gloria a Dios Ponle un stop Ponle Un friend Amén Separa lo precioso de lo vil Aparta Amén Gloria a Dios Lo inmundo, lo pecaminoso Y lo precioso de Dios Dale auge Amén Amén Gloria a Dios Dice que entonces serás como la boca de Dios Gloria a Dios Será santo Será bendecido Gloria a Dios Yo quiero eso Yo no sé si tú lo quieres Amén Amén Yo quiero tener La bendición de Dios Amén Yo quiero que Dios me ponga aquí en Jallalía Como muralla de bronce Amén Gloria a Dios Lo único que voy a tener que cuidar la muralla Porque están todos robando por ahí carritos y metales Para vender Imagínense ustedes que voy a comprar el sábado Los refrescos Oiga, hay merienda ahora Cuando se acabe esto aquí Hay pastelitos y hay refrescos y todo Y voy a comprar los refrescos y los jugos De acá de la merienda Y cuando llego no había carro Y me dirijo a un empleado y le digo Hágame el favor señor ¿Los carros dónde están? Dice Esperé media hora y al cabo de media hora No ha aparecido un carro Solo tres o cuatro carritos Me parecía que estaba en Cuba Cayéndole atrás a la gente A ver si soltaba el carro Y entonces cuando tenía vigilado uno Una señora se me adelantó Y me lo llevó Y cuando estaba mirando Iba a venir otro Dije no, ahora sí es verdad que no Oiga, no parece que estaba en Cuba Entonces llamo ahí a un funcionario Y le digo Ven acá Pero ustedes quieren perder Los clientes de aquí de WinDixie Ustedes quieren perderlo Es la tercera vez que vengo Y tengo que hacer cola Para coger un carro Y llevo media hora aquí ¿Cómo es posible? Fabriquen la manera De resolver esto Ah, y me dice No Es que se han robado 180 carros ¿Y para qué? Dice para vender el metal Y entonces me voy al WinDixie Allá de las cuatro Y la cuarenta y nueve Y cuando llego Al WinDixie aquel ¿Y dónde están los carros? Me dice una empleada ¿Se los robaron? Digo, ¿cómo? Pero ¿cómo? Se acabó de venir De las cuatro Y las sesenta y cinco Y se han robado todos los carros Dice aquí Se robaron doscientos La muralla mía de bronce La voy a cuidar Porque si esos ladrones La descubren Pero oiga lo que dice el Señor Conviértanse ellos a ti Y tú no te conviertas a ellos Que el robo no sea un mal de todos Que la maldad no sea un mal de todos Que el pecado no sea un mal de todos Porque mal de todos Consuelo de tonto Vamos a buscar a Dios Vamos a buscar el que nos pueda ayudar El que nos puede bendecir El que nos puede sanar El que nos puede dar la paz Su gozo Su bendición ¿Cuántos le hablan? Amén Gloria al Señor Gloria al Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Rayendo sanidad Rayendo sanidad Con mi fe Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Y sé que transformado Yo seré Yo sé que estás aquí Pon de pie Aleluya Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Rayendo sanidad Yo sé que estás aquí Aleluya Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Mi milagro Recibiré Y sé que transformado Yo seré Y sé que transformado Yo seré Te mueves entre el pueblo 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 Tu espíritu de gracia Se manifieste Dije que se manifieste En el nombre de Jesús Espíritu de poder Espíritu de gracia Espíritu de liberación Espíritu de poder de Dios Rompe cadernos Rompe cadernos Rompe ligadura Rompe atadura Libera la mente Libera el espíritu Libera el alma Libera el cuerpo Ato las fuerzas del mal En el nombre de Jesús Y expulso En el nombre de Jesucristo Toda la fuerza del enemigo Todo espíritu de enfermedad Espíritu de maldad En el nombre de Jesús Sale fuera Demonio de depresión Demonio de cautiverio Yo te ato En el nombre de Jesús Yo te arrependo Y te mando al infierno En el nombre de Jesucristo Para que haya plena liberación Y el espíritu se está moviendo En medio de su cuerpo Y ahora el espíritu santo Está obrando Y está moviéndose Y hay una fuerza poderosa Del espíritu de Dios Moviéndose en medio de su pueblo En medio de la comunidad Congregación Recibe ahora Recibe tu milagro ahora Recibe tu liberación Ahora mismo Alto y conjuro Las fuerzas del mal Todo poder del enemigo Sea arrepentido En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Espíritu Santo Hay una obra Que nosotros no podemos hacer Hay una obra que corresponde a ti Solamente espíritu santo Porque tú fuiste enviado A ayudar a la iglesia Tú fuiste enviado A derramar el poder Tú fuiste enviado A controlar A frenar las fuerzas del mal Nosotros atamos Y reprendemos Aquellas cosas Que están Oprimiendo Dañando Mis hermanos Aún los amigos Que nos visitan Estamos ordenando Una liberación completa De pie a cabeza Sobre sus vidas Señor Ahora En el nombre de Jesús Espíritu, alma y cuerpo Ellos reciban Liberación completa Levante sus manos al cielo Y cante conmigo Gloria al Señor Yo sé que estás aquí Siento tu caminar Él está aquí Te mueves entre el pueblo Y cante conmigo Trayendo sanidad Yo sé que estás aquí Aleluya Siéntelo Siento tu caminar Te mueves entre el pueblo Te mueves entre el pueblo Trayendo sanidad Con mi fe Te alcanzaré Con mi fe Te tocaré Mi milagro Recibiré Y sé Que transformado Dios seré Hay una fuerte presencia Del Espíritu de Dios Que está en este recinto Sí, bendito tú seas Mi Dios Hay una fuerte presencia Del Espíritu de Dios Que quiere Llenar tu vida Yo lo siento Mi Dios Abre la puerta De tu corazón Y dile Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido Espíritu Santo Bienvenido A mi vida Espíritu Santo Bienvenido Bienvenido A este lugar Espíritu Santo Hoy yo confieso Dí conmigo Hoy yo confieso No te oigo Hoy yo confieso Que el Señor Ha traído a mi vida Lo que yo necesitaba Porque yo hago pacto con Él Arrepintiendo De todos mis pecados Y trayéndolos A los pies de Cristo Para que su sangre Para que su sangre Me santifique Me santifique Me bendiga Me bendiga Me libre Me libre Y el Espíritu Santo Y el Espíritu Santo Haga en mí Haga en mí Lo que yo necesito Lo que yo necesito Para ser un hombre O una mujer Para ser una mujer Feliz Con paz Con gozo Con salud Con liberación Con liberación Por eso Jesús Te invito hoy Te invito hoy Llena mi vida Llena mi vida Y yo prometo Y yo prometo Adorarte siempre Adorarte siempre Solo a ti Jesús Solo a ti Jesús En el nombre de Jesús En el nombre de Jesús Te doy gracias Gracias Señor Yo quiero saber Gracias Señor Cuantos han venido En esta noche Con una necesidad Sea enfermedad Sea problema O sea de cualquier índole Levante su mano Baje su mano Yo quiero saber Cuantos están enfermos Si usted ha venido Enfermo Por favor Pase enfrente Si usted ha venido Enfermo Pase enfrente Mientras más difícil Sea su enfermedad Es más fácil Para Dios Dios es el Dios De lo imposible Póngase allí Por favor Póngase allí Todo el que tenga Una enfermedad Un tumor Una dolencia Una lesión En su cuerpo En sus órganos Alguna imposibilidad Alguna parálisis Algún sufrimiento Interno digestivo Renal Hepático Vesicular Pancreático Cardíaco Respiratorio Digestivo Hay una fuerza Presencia de Dios Aquí para sanar Para liberarte Para bendecir Dice el Señor Que tienen Que tienen Otros problemas Pero ahora yo quiero Que ustedes me miren Por un instante acá ¿Por qué quiere que oremos? Mi hermano ha estado Padeciendo de una enfermedad Y creemos Y creemos que Dios Ya está orando En él Amén ¿Y usted qué tiene Mi hermano? Un tumor Maligno ¿Dónde? En el interior Ajá ¿Cree usted que Dios Le va a sanar? ¿Cuándo? Ya Ahora No estamos aquí Para perder tiempo Estamos aquí Creyendo lo que hemos Predicado Y lo que dice Dios ¿Usted qué tiene? Mi hermanita Karen Llevo tres años Con ciertos problemas Hacemos en tobillo Y malas operaciones Y los médicos ¿Tuvo accidentes? Sí Una vez estuve aquí Hace tres años Me partí el hueso Se partió el hueso La operación Pero las operaciones No han dado resultado ¿Y su tobillo Es el izquierdo El dañado? El dañado ¿Cree usted que Dios Está interesado En merecir Sus manos Y sus tobillos? Quizá dentro Del otro siglo ¿No? O esta noche ¿Qué cree usted? Tonight La Biblia dice Hoy es el día De salvación La Biblia dice Hoy es el día De salud Nosotros somos Los que aplazamos El poder de Dios No tiene que aplazarlo Es hoy Y hoy es ahora Fran ¿Por qué quiere que oremos? Su presión arterial dañada Mi hermano ¿Por qué quiere? Su suegro está ingresado En hospital Y usted mi hermano Mejorar el ritmo de vida Mejorar el ritmo de vida Usted mi hermano Problema respiratorio Y una operación Y presión Fue lo que dijo A ver hermana Diga Problema de columna La columna La columna de su casa O la suya ¿Cuál es la que está mal? La suya ¿Cree que Dios Le va a sanar la suya? Aunque se caiga la casa Que la sana usted ¿Verdad? ¿Y qué más? Ah Pero ya hemos oído Cómo podemos evitar los males ¿Y usted mi hermano? Problema digestivo ¿Y usted? Mucho malestar en la garganta Cuando voy a comer Y tengo la vista muy corta Yo creo que el Señor Rebace Amén Los carros tienen vista corta Y larga ¿Y usted cree que un carro Es superior a un ser humano? Que Dios nos hizo No ¿Cuál es la que tiene más? ¿La corta o la larga? La corta Bueno Pues vamos a pedirle al Señor Que se la sale Mi hermano Juan ¿Qué tiene? La pierna y el brazo ¿Qué le pasa? La duele mucho Le duele mucho Su pierna derecha Y su brazo ¿Ester? Estoy Tengo mucho dolor En el hueso En toda la columna Las piernas En el estómago Y el problema Yo creo que vamos a tener Que regresar para Cuba Porque no nos hace Estar a Estados Unidos Muy bien El problema es Que el mismo Muy bien ¿Y usted mi hermanita? Depresión Insomnio Insomnio Y depresión Venga aquí al frente Y usted mi hermana Gloria a tu nombre Intranquila la niña Dele gracia a Dios Que es intranquila Hay un refrán Que dice Es mejor controlar A un loco Que empujar a un bobo Y los niños Intranquilos Llegan a ser hombres Y mujeres de bien Amén Pero vamos a pedirle a Dios Que le dé una dosis De paz ¿Verdad? Sí ¿Y usted? Dolor en los dos brazos Dolor en los dos brazos ¿Ha practicado boxeo O algo así que tiene? No ¿Y usted? Dolor en la rodilla Dolor en la cintura Y no puedo levantar Este brazo No puede levantar ese brazo Porque no quiere El mío yo lo levanto Ah, pero se lo puede levantar también Entonces verá Como usted lo va a levantar Y acá detrás Karen tiene algo A ver mi hermana Por aquí Muy bien ¿Cómo se llama ella? Julia ¿Y usted? Muy bien ¿Y usted? Sistema digestivo y huesos ¿Hay alguien más enfermo? Diga Muy bien ¿Sabe lo que dice la Biblia? La oración de fe Sanará al enfermo Usted admita ahora Como una gran noticia Dios me va a sanar Sienta la alegría De que Dios le va a sanar A ver A ver A ver Sienta la alegría De que Dios le va a libertar Sienta la alegría Que la depresión se va Sienta la alegría Que hay allí Salud Liberación Que el cáncer se va Que se va todo En el nombre de Jesús Se va el tumor Se va la enfermedad Se va todo Trastorno La presión Se normaliza la digestión Se normaliza Los tendones Los huesos Los ligamentos Dios los toca Los músculos Las articulaciones Tenga la bondad Ponga su mano En su frente Repita junto conmigo Y diga Señor Jesús Yo te doy gracias Por ser tu hijo Por disfrutar De las bendiciones Que tú has dado En tu palabra Yo creo en ti Y recibo Lo que se ha predicado Todo mal Yo lo reprendo En el nombre de Jesús Y pido que me perdones Cualquier falta o pecado Me liberes De todo mal Porque ahora Yo me apropio De la salud El bienestar La liberación Que tú me has dado En el nombre de Jesús Manténgase adorando a Dios Mientras lloro por usted Señor Te doy gracias Por estos tus hijos Señor Vengo en el nombre de Jesús Atando los poderes del mal Poderes infernales En el nombre de Jesús Echando fuera demonios Hasta duras diabólicas Sean reprendidas En el nombre de Jesús Estoy ordenando ahora Sobre los cuerpos Que venga sanidad divina Que venga milagro Que venga prodigio Que venga portento Que ahora mismo En el nombre de Jesús Toda dolencia Toda inmovilidad Toda articulación dañada Sea sanada Toda columna dañada Reciba sanidad vértebra Ligamentos Tejidos Nervios Músculos En el nombre de Jesús Toda bursitis Sea reprendida En el nombre de Jesús Y ese plexo braquial Sea liberado En el nombre de Jesús Estoy ordenando Que al interior de mujeres Se sane Todo tumor Y toda inflamación En bajo vientre Quede En las vías urinarias Sea reprendida La próstata Sea reprendida Toda tumoración En el nombre de Jesús Estoy ordenando Al cáncer Con nombre y apellido Que salga fuera De que en el nombre de Jesús Hay liberación completa Ahora los huesos Tobillos Rodillas Caderas Columnas Hombros Cuello Cabeza Manos Pies Reciban sanidad En el nombre de Jesús Levante sus manos Y dígale gracias Señor Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Dígale gracias Demonio de depresión Vengo contra ti Te ato en el nombre de Jesús Suelta esta hija de Dios Ahora mismo Que Jesús La ha liberado Y yo te ato Y te conjuro En el nombre de Jesús Echando fuera Echando fuera Echando fuera Echando fuera Esos diáconos ¿Quiere qué hace? Echando fuera Echando fuera Echando fuera En el nombre de Jesús Suéltala En el nombre de Jesús Estoy ordenando liberación Estoy ordenando liberación Estoy ordenando liberación Ahora mismo Coyunturas son liberadas Coyunturas liberadas Articulaciones Dice el Señor Estoy liberando articulaciones Estoy liberando columnas Cuellos Estoy liberando hombros Estoy liberando Tus oraciones Echándola fuera En el nombre de Jesús Recibe sanidad El poder de Dios Ahora 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 Dije ahora Recibe Se va al cáncer En el nombre de Jesús Suéltala Poder de Dios Poder de Dios Echando fuera 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 Todo espíritu Toda enfermedad Se va Se va en el nombre de Jesús Se va en el nombre de Jesús Dije que se va En el nombre de Jesús Hay liberación De todo mal Fuerzas de la tiniebla Se han reprendido En el nombre de Jesús Recibe liberación Recibe sanidad Completa Completa Suelta Suelta esas articulaciones En el nombre de Jesús Se sana De todo mal Toda enfermedad Ordenando En el nombre de Jesús Trastorno digestivo Se vayan Recibe liberación Todo cáncer Toda inflamación pélvica Toda lesión en útero Vagina Ovario Sea reprendida Endometrio Limpio 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 En el nombre de Jesús Estamos ordenando Liberación Completa 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 Dije En el nombre de Jesús Recibe sanidad Ahora en el nombre de Jesús Se libre Se libre Se libre Se libre Tu hermana Julia Se libre Se libre En el nombre de Jesús Recibe en tu hueso En tu vía negativa Liberación Completa Recibe la Recibe la En el nombre de Jesús Yo estoy ordenando Que esta niña Sea libre De todo mal padre Que lo indicaste en ella En el nombre de Jesús Toca tu sierva Ahora mismo Vaya sanidad Completa Fuerzas del mar Se van Se van Se van Se van Fuera Fuera Dije En el nombre de Jesús Vuelta a la En el nombre de Jesús Liberación Completa Porque hay liberación En el nombre de Jesús Hay liberación Hay liberación Hay liberación En el nombre de Jesús Ven moviendo tus articulaciones Ven moviendo tus articulaciones Ven moviendo tu columna Ven moviendo tu cuello Ven moviendo Ven moviendo ese brazo Levántame ese brazo En el nombre de Jesús Levántalo Levántalo levántalo, levántalo en el nombre de Jesús quiero decirle algo quiero decirle algo Dios ha tocado tu cuerpo Dios ha tocado busca lo que tú tenías aprieta tu vientre mujer, busca el mal que tenías busca, mueva tu columna mueve tu cuello, mueve tu brazo, tu pierna ve moviendo tus articulaciones la fe sin obras muertas velo moviendo, velo moviendo a ver la primera mano que dice lo que yo tenía ya, bigón, se fue anda por allá llegando la cuarta avenida, a ver usted que tenía hermano a ver como se siente que ha sentido gloria al Señor cree que Dios sanó ese vientre amén otra mano que se levanta para decir yo estoy libre siente que Jesús ha liberado su trastorno digestivo gloria al Señor abre mi mano su columna, mueva su columna muévala tenga la bondad mueva su columna haga lo que usted no podía hacer haga lo que usted no podía hacer gloria al Señor gloria a Dios porque el dolor tan grande que yo tenía a ver, dígalo en el micrófono el dolor que yo tenía grande en la columna que estaba, que no podía estar parada ahí se me quitó gloria a Dios se fue y todo lo demás se fue también gloria al Señor crea que Dios le ha tocado pero hay tres personas que pueden testificar gloria a Dios diga yo vine con dolor aquí en el pecho que no se me había quitado vino con dolor en su pecho que no se le había quitado y ahora siente la paz de Dios gloria a Dios gloria al Señor diga mi hermano Juan el hermano pidió la oración le dijo a su esposa tiene que manejar para atrás porque yo no puedo manejar y ahora ver ese brazo y esa pierna como está se fue todo gloria al Señor dice que tenía muy tensa sus espaldas y dolor en su cuello y una punzada fija ahí y ahora mueva no hay nada se fue todo a ver Lurdita puede levantar sus brazos que no podía levantar gloria al Señor a ver cómo van esas manos ese dedo dale movilidad el Señor ya está tocando esas manos vele dando movilidad gloria al Señor mire en el camino usted se va a dar cuenta lo que Dios ha hecho diga mi hermana traía mucho dolor en su rodilla derecha y la garganta y dice que siente la garganta como anestesiada y su rodilla que puede jugar fútbol un aplauso al Señor puede sentarse yo quiero aprovechar un minuto siéntese un minutico orando porque quiero decirle a los amigos que nos visitan como leímos en el último versículo que dice convertidos a mí haciendo un llamado al Señor convertidos a mí y yo quisiera que todos cerraran sus ojos por favor porque ahora le voy a hablar a los amigos que nos visitan si usted quiere tener a Jesús como su salvador como su Dios si usted quiere que el Señor le salve y le haga un hijo de Dios y quiere gozar de la paz y la vida eterna solamente lo que tiene es que levantar su mano y el Señor te salvará te bendecirá Dios se bendiga Dios se bendiga Dios se bendiga Dios se bendiga quien más levanta su mano diciéndole a Jesús yo quiero que tú me salves yo quiero ser un hijo una hija de Dios allá detrás otra mano Dios le bendiga quien más le dice al Señor sálvame yo quiero gozar de la bendición tuya yo quiero gozar de la liberación de todo mal que tu protección sea sobre mí le voy a pedir a los que levantaron su mano tenga la bondad venga aquí para hacer una oración por usted para que Dios le tome como un hijo de él para que Dios le bendiga si hay alguien más que quiere unirse Dios le bendiga Dios le bendiga si hay alguien más que quiere unirse a este grupo puede venir si usted levantó su mano venga Dios te bendiga Dios te bendiga si hay alguien más que quiere decirle a Jesús sálvame perdona mis pecados todos somos pecadores todos necesitamos la gracia de Dios hay alguien más que quiera esta salvación el paso más importante que damos en la vida es este yo lo di hace cuarenta y tantos años y mi vida gracias al Señor ha sido una bendición siempre me ha ayudado siempre me ha bendecido y en los momentos más difícil el estado ahora no es solo la vida aquí cuando la vida aquí termine tenemos asegurada la vida eterna dice la Biblia que allí no habrá dolor no habrá llanto no habrá tristeza no hay noche todo es de día la luz de Dios los ilumina por eso les felicito quisiera que se acercaran un poquito para orar por ustedes están ustedes contentos con estos hermanos cierren sus ojos y digan junto conmigo diga Señor Jesús yo te doy gracias por esta noche que tú me has regalado gracias por conocer que tú me amas y moriste en la cruz del calvario para salvarme por fe yo te recibo un día te veré cara a cara pero ahora creo en ti y recibo la salvación el perdón y la liberación que tú me das inscribe mi nombre en el libro de la vida como un hijo de Dios y yo te honraré te buscaré y te seré fiel bendice mi familia bendice mi trabajo lléname de gozo y de paz en el nombre de Jesús gracias Padre ahora voy a orar por ustedes Señor te doy gracias bendice a estos mis hermanos gracias porque ellos han entendido el mensaje y lo reciben y hoy Señor hacen voto de fe delante de ti guárdales y protégele líbrale de todo mal libértalo de toda atadura del mal del enemigo en el nombre de Jesús reprendo de sus vidas todo lo que pueda atarle dale tu gracia y tu poder y la felicidad adorne su vida en el nombre de Jesús gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre gracias Padre